¿Qué le importa a un político más allá de ganar las elecciones? Lo que debería haber pasado a Vaca Muerta era que ganaras vos. Sí. ¿Por qué? Porque lo dicen los empresarios, porque lo dicen los sindicalistas, porque lo dicen las empresas y los capitales nacionales, la clase trabajadora, porque hay un plan en marcha, porque tenemos tradición y formato de desarrollistas en la provincia de Neuquén, porque hay reglas de juego clara y porque era importante el 10 de marzo despejar la variable electoral para los próximos 5 años en la provincia de Neuquén. Hablando de regla de juego clara, y ahora vamos a hablar un poco respecto al tema anterior, a ustedes les aumentaron las retenciones, por ejemplo, en realidad les sacaron las retenciones, una promesa que cumplió Macri poquito después de llegar al poder, después hubo una crisis cambiar importante en la Argentina, les restablecieron las retenciones al campo, que trinó bastante, y también a ustedes, que no los escuché protestar tanto. Yo no los escuché tanto, no sé, pero acá tenés una platea para decir lo que quieras. Bueno, hoy de Vaca Muerta, la producción de petróleo y gas en la provincia de Neuquén, no se está exportando petróleo. Esa medida tiene que ver con un momento puntual, con una situación que atraviesa el país, entendemos que todos tenemos que poner el hombro al país, a este país lo sacamos adelante entre todos y juntos, cuando sale adelante, y Vaca Muerta es una oportunidad y una realidad. Vaca Muerta tiene pasado, presente y futuro. Vaca Muerta, cuando comparan el desarrollo con otras cuencas, yo quiero destacar que cuando hace 3 años hacíamos 200 fracturas por mes, hoy estamos en más de 700 fracturas por mes, que hoy Vaca Muerta produce el 30% del gas de la República y hemos recuperado la senda exportadora, ahí se resuelven de cuajo y de raíz los problemas macroeconómicos que tiene el país, generando divisas, fortaleciendo la columna estructural del país que es su energía y su política macroeconómica. Hoy en la provincia de Neuquén se produce ya más del 15% del petróleo, este año del país, este año de la mano de Vaca Muerta, volvemos también a exportar petróleo y vos sabés que esa retención tiene un horizonte en el tiempo y que también las máximas autoridades del gobierno nacional han dicho que no comparten esa medida pero que se vieron obligados a llevar adelante esa medida, pero en el ADN de la filosofía y de la ideología de las autoridades del gobierno nacional es una disposición que en la medida que puedan, cuando sea el momento oportuno, yo estoy convencido que la van a quitar. Bien, charlábamos antes, ¿puede pasar con Vaca Muerta algo similar a lo que le pasa a Messi en la selección argentina de fútbol? Es decir, tenemos al mejor jugador pero a veces nos cuesta rodearlo correctamente. Bueno, Vaca Muerta es un ejemplo y es la excepción de lo que está pasando para mí en el país porque llevamos adelante un plan, porque articulamos un plan a partir de una visión estratégica, ideal, consensuada y porque hay una mesa de trabajo continua y permanente. No se esconden los problemas, se ponen arriba la mesa, sabemos a dónde vamos porque sabemos a dónde venimos y cada una de las operadoras, yo he escuchado atentamente a cada una, no hay una crítica hacia el rol que llevan adelante los gobiernos tanto provincial como nacional. Se sienten fortalecidas, se sienten acompañadas, sin lugar a duda que ha habido alguna fricción. Sin lugar a duda que hay muchísimo por hacer, a partir de que se ha hecho muchísimo y estamos hablando de hace no muy pocos años, no muchos años, en los cuales muchos dudaban de la posibilidad de hacer realidad Vaca Muerta. Hoy vamos a Houston y quienes hasta hace 3 años desconfiaban de que podíamos tener un punto de equilibrio con una tasa de retorno en el desarrollo de petróleo del 15% en torno a los 35, 37, 38, 40 dólares en el petróleo, hoy es una realidad. Hasta hace 2 o 3 años la producción acumulada en 10 meses de un pozo de petróleo no convencional era 90.000 barriles, hoy estamos en 130.000 barriles. Entonces a la calidad que es el reservorio de Vaca Muerta, trabajando en equipo, gobierno nacional, gobierno provincial, sindicatos, los trabajadores, los trabajadores han sido fundamentales, porque a partir de un proceso de formación y capacitación han reconvertido la industria del petróleo y el gas del convencional al no convencional. Omar, imaginate, ojalá Dios quiera que yo tengo en este momento mil millones de dólares y quiero invertir en Vaca Muerta. ¿Tengo lugar para encontrar algún acre o ya los tienen todos, por ejemplo, YPF, Shell, Lexon, pero me queda lo más marginal o me tengo que asociar a ellos? La provincia de Neuquén tiene, tenés las dos posibilidades. A ver. Y Barrabo. La provincia de Neuquén tiene 98.000 kilómetros cuadrados, Vaca Muerta representa 30.000 kilómetros cuadrados, de esos 30.000 kilómetros cuadrados hay concesionado aproximadamente 8.200 kilómetros cuadrados, el 28%. Y en desarrollo masivo, para que comprendamos todo lo que es desarrollo masivo, es producir, producir y producir, ya están lanzados, ya se superaron la instancia de las pruebas, de las dudas y están produciendo. ¿Sabés cuánto hay en producción del desarrollo de Vaca Muerta? ¿Cuánto? 4%. 5% entre lo que se está haciendo y lo que está arrancando este año. Al día de hoy, 3%. Entonces hay lugar, no me queda la peor parte. Mirá qué futuro nos espera si seguimos trabajando y enfrentando en equipo las dificultades y los problemas. Y vos me hablás de un tamaño gigantesco de Vaca Muerta, en realidad todos esta mañana lo hicieron. ¿No tendrían que ser un poco más activas las empresas buscando socios? En realidad, te lo digo de otra manera, ¿tienen espaldas las empresas que hoy están en Vaca Muerta para hacer todo ese desarrollo? ¿O en realidad habría que traer empresas un poco más chicas que se dediquen a otra parte del negocio? El proceso de desarrollo de Vaca Muerta ha sido el inverso al que tuvo lugar en Estados Unidos. Aquí se empezó por las grandes operadoras, en vez de comenzar como se comenzó en Estados Unidos, por las independientes. Las independientes ya empezaron a llegar. Vaca Muerta hay lugar para todos. Y aquellas operadoras que ahora tienen sus planes de inversión, vamos a pedir y vamos a solicitar que aceleren sus planes de inversión porque la variable electoral en la provincia de Neuquén está despejada por los próximos 5 años. Ayer recibíamos una cámara... Miguel Gutiérrez, ¿cómo vas a sentarte y decirle queremos que acelere Gormachea? Todos los días nos sentamos, este es un trabajo en equipo. ¿Y le vas a decir que aceleren? Este año YPF está pasando a desarrollo masivo, capitalizando todo el know-how de Loma Campana en la marca chica con Petronas. YPF está avanzando con los Lumberger en Bandurrias, YPF ha avanzado y sigue avanzando, sigue invirtiendo porque no es estático, es dinámico en Loma Campana con Chevron. Y Chevron está diversificando en el norte porque la mancha del desarrollo de Vaca Muerta se empieza a expandir hacia Rincón de los Sauces, hacia Chañar, Shell. Yo quiero felicitar la decisión de Shell. Porque Shell tenía más dudas que certezas hace 3 años cuando yo fui a Houston. Y Shell pasa a desarrollo masivo 3 áreas este año. El desarrollo que está llevando adelante Vista es otra manera de encarar este negocio en el cual se da vuelta a partir de un flujo de inversión en Vaca Muerta positiva y consigue en el mercado los capitales. Mucho se ha hablado aquí de la tasa de descuento que implica las dudas en el desarrollo macroeconómico del país. Lo que hay que comprender es que el futuro, el fortalecimiento del desarrollo macroeconómico y el energético van tomados de la mano. Omar, y hablando de desarrollo, el pueblo neuquino se desarrolla con Vaca Muerta, es decir, toda esta riqueza de Vaca Muerta. ¿Le empezó a llegar a la gente o todavía hay que esperar un rato más? Bueno, el año pasado cuando hubo una tasa de recesión económica en el país, Neuquén fue la provincia junto a Chubut, creo que es, que más creció. Neuquén fue la provincia que más creció, 3,1%. Neuquén generó el año pasado 7.000 puestos de trabajo. Neuquén tiene una tasa de desocupación del 4,8% cuando la media del país es del 9,1%. Tiene la mayor esperanza y expectativa de vida de mujeres, 82 años y segunda de hombres, 76 años. Tenemos un sistema de salud, un sistema de educación, tenemos cultura, tradición e historia de articular inversión pública y privada para generar desarrollo económico y social con equilibrio territorial. Sin lugar a duda que esto va drenando en las distintas actividades y anteriormente se preguntaba en esas curvas si vamos a ser posibles de cristalizar. Yo quiero decir que hemos sido posibles de cristalizar estas curvas que estaban proyectadas en estos más de tres años. Y ese es el principal capital que tenemos para acelerar. Hoy Vaca Muerta enfrenta el desafío de su industrialización. ¿Hay algún plan para eso? Industrializar no quiere decir que haya menos trabajo, que se reemplace la mano de obra por la máquina. Quiere decir que va a haber más trabajo. Este año en Vaca Muerta se levantan, se ponen en funcionamiento 10 equipos generando más de 2.000 puestos de trabajo. Está bien, pero además de eso, ¿vos te imaginás una industria gas intensiva construyéndose en tu provincia? Hoy el desafío de Vaca Muerta pasa por seguir avanzando en el proceso de tecnología, de modernización, han incorporado los drones para el control de seguridad y el desarrollo con eficiencia de los pozos, pasa por seguir llevando adelante un proceso de formación continua y permanente y de capacitación, pasa por cuidar y proteger y fortalecer el medio ambiente, pasa por mantener las reglas de juego clara, pasa por enfrentar en equipo con estas acciones el objetivo de ganarle y eliminar los tiempos muertos. Cada vez que nosotros avanzamos en eficiencia, costos y productividad, avanzamos un montón en estos tres años, tenemos que seguir avanzando, porque nuestra competencia también sigue avanzando. Y las operadoras nacionales e internacionales, las personas que han gestionado en sus casas matrices los recursos económicos, tienen que rendir cuenta de esas inversiones. Y ellos también en las otras cuencas avanzan y nosotros tenemos la obligación, el convencimiento y las ganas de hacer realidad Vaca Muerta. Vaca Muerta es un hijo de todos, es como un día le enseñás a gatear, otro día le enseñás a caminar, después le enseñás a correr. Vaca Muerta está condenada al triunfo, porque todos los argentinos estamos comprometidos y nos responsabilizamos de que Vaca Muerta va a ser, como lo estamos logrando, una realidad que va a sacar adelante el país. Vaca Muerta es la segunda plataforma de inversión al lado del campo para lograr el desarrollo sustentable y sostenible macroeconómico y energético del país. Bien, y ya para despedirnos brevemente, te pido que me nombres dos potenciales enemigos de este desarrollo. Cosas que vos, porque todo es muy lindo, pero hay cosas que evidentemente falta conseguir. El facilismo en el cual a veces caemos los argentinos. Bien, ¿y el segundo? Porque todos hablamos de Vaca Muerta y alguno por ahí te pregunta, ¿cuándo llega Vaca Muerta? Vaca Muerta está llegando todos los días. Depende del afecto societatis nuestro. Depende de la seriedad con la que hasta aquí hemos encarado el desarrollo de Vaca Muerta. Si nosotros seguimos trabajando en equipo, como lo venimos haciendo, sin lugar a duda que vamos a poder fortalecer la competitividad interna y la competitividad externa. Es tan importante llevar adelante la construcción del gasoducto hasta San Niqueló, como empezar a trabajar en paralelo en la construcción de una planta de liquefacción. Porque no se está esperando China, no se está esperando India. Hasta antes de ayer no se esperaba Chile, Uruguay y Brasil. Hoy hemos recuperado la confianza y hemos vuelto a exportar a esos países. Y cada vez que uno exporta, eso genera más divisas y más desarrollo, más trabajo. Hoy en el país también tenemos mercado interno pendiente. Tanto en el consumo domiciliario como en las distintas actividades económicas. Y generar más energía, más barata y a precios más competitivos, lo que va a permitir es que las demás actividades económicas en el país puedan levantar la cabeza y salir adelante. Porque ¿cuál es el negocio de ir a buscar y comprar esa energía fuera del país? Importando. Ahí uno deja de generar trabajo aquí y expulsa dólares al exterior. Nosotros tenemos que generar políticas que propicien, que seduzcan el desarrollo en el país. En Vaca Muerta lo estamos haciendo. Vaca Muerta es un ejemplo porque compite en primera con las demás cuencas y con los mismos jugadores y las mismas operadoras que han decidido invertir en la provincia de Neuquén. Con las cuales estamos y vamos a ratificar el trabajo en estos próximos cinco años. Me quedo con eso y perdón porque me equivoqué en esa décima de la cantidad de votos. Bueno, enseguida seguimos. Ya viene Gustavo Lopetegui y lo entrevista José del Río. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.